Pila de nuevo para el segundo tiempo. Y el referee dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. Es un artista con la pelota. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Qué falta segura, ahora sacará tarjeta amarilla. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Cuidado que puede terminar en gol. Y con elegancia revienta la pelota. Christian Fox. Malbrayton. Esa pelota es buena, cuidado. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Horrible el pase. Hay que estar más atento. Muy inteligente cambio de frente. Ahí le llega el apoyo. Wilfred Ndidi. Esto puede terminar en gol. Este jugador pudo provocar un penal. Grompossi puede ser. Ha parado muy bien el arquero. Wilfred Ndidi. Explica cómo regalan una pelota así, por favor. Cerca. Atento que el peligro. Y ahí le pega la pelota. Atajador impresionante. Con el disparo ahí nomás. Se viene el tiro de esquina al área. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Ahí está para descontarlo. ¡Gol! ¡Gol! Han anotado a Marito y nos ha sorprendido a todos. La grada también está anonadada. Sí, porque realmente cae en un momento en que todo era adverso para el equipo. ¡Gol! 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 Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Demaray Gray. Mantiene la pelota y se acerca. Christian Fox. En el toquetillo de pelota quieren abrir espacio. Franco Servi. Corta bien esa pelota. Ahí va la pelota. Ahí va la pelota en el área. Y le pega con un tubo. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Rápidamente en contra. Rápidamente en contra arrestado el gol. La respuesta que estaban buscando. Está inspirado el técnico. Hemos visto ya. Hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra. Tres a uno. Pase la recuperación del balón. Llega cortando bien y recupera. Quedan 15 minutos en este partido. Onengi y Ndidi. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. ¡Gol! 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 ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Gol! 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 El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Se terminó el contraataque. Buen regreso de la defensa. Esta es una entrada salvadora. Ojo con este pase y ahora han regalado la posesión. Le quedan 5 minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar. Demaree Gray. Se viene el saque de manos. El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla. De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este proceso. ¿Qué querés que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca como para hacer goles. Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco. Y así le pega la pelota. Y ahí lo tienen. Una buena compañía de seguro para este equipo. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Han sido derrotados en la semifinal. Sí, se quedaron tan cerquita y se deben sentir tan decepcionados. No vamos a ponerlo como la grande figura de la cancha para el partido de hoy. Pero su nivel ha sido muy correcto. Y ha estado, digamos, discreto. Ha hecho un gol y esto le ha dado la victoria de aquí. Gracias. Gracias.